bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar trabajando justamente sobre la marca movawi es una marca que está dedicada a la producción audiovisual que nosotros ahora lo necesitamos tanto a la hora de la creación de recursos educativos digitales esta es una marca que a través de sus herramientas nos permite la captura de pantallas edición de vídeo la compresión de medios y la edición de fotos tal cual como se presenta el paquete de adobe con adobe premier pro adobe photoshop etcétera sin embargo una de las ventajas que tiene la marca movawi es que los programas pueden ser instalados en la mayoría de las computadoras ya que no necesitan algunas características que presentan algunas computadoras de nivel de gama alta en este caso vamos a revisar lo que se refiere a la edición de vídeo este es un programa movawi vídeo editor 2020 esto es un programa que nosotros podemos utilizarlo tanto en windows como en mac y se presenta de manera gratuita como también en la impresión de pago y vamos a ver justamente cuál es la característica que lo diferencia de la versión de pago en este programa nosotros podemos realizar la edición con efectos también podemos realizar lo que se refiere a la historia para poder compartirlo con nuestros amigos agregar los filtros y también tener esa asistencia técnica de movawi aquí podemos observar justamente las diferencias entre la gratuita y el de pago la principal diferencia es que en la versión gratuita a la hora de exportar el vídeo y compartirla con nuestros amigos se va a generar una marca de agua se va a generar una filigrama que va a estar presente en nuestro vídeo y esto va a resultar un poco molestoso en algunos momentos a partir de ahí podemos nosotros observar las especificaciones técnicas como bien les había mencionado el tamaño no es mayor es aproximadamente 60 megas tiene un precio y entre los idiomas disponibles pues está el idioma español y aquí podemos observar justamente los requisitos del sistema un sistema operativo que puede tener windows xp windows vista 7810 un procesador que corra a 1,5 giga hercios tarjeta gráfica ya sea de intel o de nvidia una pantalla por lo mínimo que sea de 1280 x 768 una memoria ram de 512 de memoria ram para xp y vista y 2 gigas para windows 7 windows 8 y windows 10 un espacio de disco duro de 800 megas de espacio libre para la instalación y 500 megas para su funcionamiento óptimo estos son los requisitos mínimos claro si es que nuestra computadora está sobre estos requisitos mínimos sería perfecto a partir de ahí nosotros podemos descargarlo e instalarlo vamos a tener este ejemplo práctico realizando y probando cada una de las funciones que nos ofrece el programa entonces lo vamos a descargar y los vamos a instalar ya que ese proceso es sumamente simple esta es la interfaz del programa móvil en la parte superior podemos observar todas las funciones como incorporar filtros transiciones títulos adhesivos etcétera además de ello podemos observar en la parte de acá todo el reproductor y nosotros podemos ir identificando a la hora de realizar la reproducción de nuestros clips de audio o de vídeo en la parte inferior podemos observar las líneas de tiempo en este caso nosotros vamos a estar trabajando con el vídeo que acabamos de grabar sin embargo nosotros podemos también utilizar grabación de vídeo con nuestra webcam de nuestra computadora ya sea de la laptop o de nuestra computadora de escritorio también podemos realizar la grabación de la pantalla descargando este complemento en este caso nosotros vamos a utilizar el vídeo que acabamos de grabar que lo tenemos aquí como pueden observar al incorporar automáticamente se carga en la línea de tiempo y nosotros tenemos aquí una guillotina esta es la guillotina de la línea de tiempo en la cual podemos ir ubicándonos en el segundo minuto que nosotros necesitemos para realizar la edición vamos a reproducir en primera instancia los primeros segundos bienvenidos al nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar trabajando justamente sobre la marca mova wii mova wii perfecto como pueden observar se ha cargado automáticamente el audio y el vídeo muy bien vamos a estar trabajando entonces en función de ello de ahí tenemos los filtros en cuanto a los filtros pues tenemos una infinidad de filtros que nosotros podemos utilizar en nuestro vídeo en este caso vamos a seleccionar uno cualquiera para ver cómo nos queda en el vídeo vamos a seleccionar este de acá únicamente seleccionamos el filtro y lo arrastramos hacia el clip de vídeo lo arrastramos y lo soltamos ubicamos la guillotina en el inicio para poder observar desde el inicio cómo queda nuestro filtro bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar trabajando justamente sobre la marca mova wii perfecto como pueden observar ese filtro ha sido agregado en la parte superior derecha muy bien además de eso nosotros podemos estar incorporando varios filtros dependiendo de lo que nosotros necesitemos podemos estar jugando con cada una de estas opciones también podemos tener las transiciones las transiciones se refieren justamente al vínculo que va a realizar dos clips de vídeo en este caso nosotros tenemos un clip de vídeo únicamente sin embargo vamos a dividir este clip de vídeo para tener dos o tres y poder incorporar esa transición lo que tenemos que realizar es con la guillotina de la línea de tiempo ir ubicándonos en donde nosotros queremos incorporar esa transición por ejemplo nosotros queremos incorporar aquí le damos clic derecho y seleccionamos dividir seleccionamos dividir y ya tenemos dos clips uno y dos perfecto también vamos a realizar una división por acá para tener bien claro la función de las transiciones vamos a dar clic derecho dividir perfecto ya tenemos tres clips muy bien a partir de ahí vamos a incorporar una transición que nosotros necesitemos para que se vea llamativo esta transición de vídeo perfecto vamos a seleccionar todos por ejemplo y vamos a seleccionar uno vamos a seleccionar por ejemplo este de aquí vamos a seleccionar este de aquí seleccionamos ya las tramos e igualmente en el otro vamos a seleccionar otro este de acá aunque este de acá no le veo muy simple vamos a seleccionar este de acá perfecto entonces vamos a jalar nuestra guillotina unos segundos y minutos antes para poder evidenciar cómo quedó esa transición y se presenta de manera gratuita como la misión de pago yo perfecto como pueden observar está muy bien la transición de windows vista 7 8 10 un procesador que corra a 1,5 giga ejercicios igualmente el segundo está muy bien entonces de esa manera podemos ir incorporando las funciones de obawi específicamente las transiciones también podemos ir incorporando los títulos en este caso también tenemos una infinidad de diseños en los que nosotros podemos utilizar para nuestra edición de nuestro vídeo en este caso vamos a incorporar un título cualquiera vamos a seleccionar este de aquí seleccionamos este de aquí lo arrastramos hacia la línea de tiempo de los títulos y lo soltamos y automáticamente se nos presenta para editar en este caso vamos a seleccionar aquí vídeo editor movawi perfecto grabación muy bien una vez que tengamos nuestro título vamos a hacer la prueba desde el inicio para evidenciar cómo nos quedó vamos a dar clic en reproducir bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar trabajando justamente sobre la marca movawi movawi es una marca que perfecto está muy bien y de esa manera podemos ir incorporando los títulos también podemos incorporar los adhesivos en este caso tenemos algunos adhesivos aquí algunos referentes a nuestro vídeo pues no vemos alguno sin embargo vamos a agregar este de acá vamos a agregarlo a la parte de aquí y tenemos ese adhesivo en el cual podemos modificar su tamaño más pequeño más grande etcétera y ir ubicándolo en el lugar que nosotros queramos perfecto ahí ir arrastrándole también si es que deseo que se presente la mayoría del vídeo o en un segundo o minuto específico de acuerdo a lo que nosotros necesitemos a partir de ahí nosotros podemos ir jugando con cada una de las herramientas que nosotros tenemos en el programa de vídeo editor también podemos incorporar algún audio de fondo en este caso no lo necesitamos puesto que es un vídeo tutorial perfecto a partir de ahí nosotros necesitamos exportar el vídeo sin embargo antes de exportar el vídeo me gustaría compartirles con ustedes algunos tips para grabación y todo lo que se refiere a edición de vídeo en la parte de la grabación es muy importante el lenguaje el tono el volumen de la voz sobre todo el que la grabación se realice en un espacio en silencio porque los ruidos que se generan de fondo en el caso que se presenten a la hora de la edición son molestosos esto hay que tener en claro a partir de ahí en el vídeo también es importante precisar de forma concreta y correcta todo lo que nosotros necesitamos mostrar a nuestro público o a nuestros estudiantes a nuestro grupo de compañeros etcétera estas son algunas cuestiones importantes a la hora de la edición y grabación de un vídeo ahora vamos a exportar este vídeo también se nos presenta varias características a la hora de exportar sin embargo aquí justamente tenemos el punto que les había indicado en un inicio la marca de agua en la versión de prueba la marca de agua va a estar presente en la versión completa la de paga esa marca de agua se va a quitar sin embargo como no tenemos vamos a guardar en la versión de prueba aquí tenemos todas las características en cuanto a la exportación de vídeo como el formato y en este caso nos pide el nombre del proyecto vamos a escribir aquí movavi video editor perfecto se va a guardar en movavi librar y va a tener una calidad máxima y en este caso la resolución es de 1920 x 1080 esta resolución está dada puesto que la grabación que yo realicé de este vídeo fue en este formato ya que la grabación fue de grabación de la pantalla y la resolución de mi pantalla tiene esa resolución perfecto a partir de ahí podemos ir ubicando las opciones avanzadas en donde se presenta el códec la resolución que podemos modificarla un poco más grande un poco más pequeño etcétera la cantidad de fotogramas por segundo esta nos permite hasta 120 fotogramas por segundo lo vamos a dejar en la establecida de 99 perdón de 29,97 también tenemos los canales de audio y la velocidad de muestreo perfecto también podemos nosotros exportar únicamente el audio o de exportarlo específicamente a un formato de dispositivo que sea para nuestro canal de youtube específicamente a esta plataforma etcétera sin embargo vamos a exportarlo únicamente en mp4 a nuestra carpeta del disco duro vamos a dar clic en iniciar y en este caso se nos presenta el archivo movavi editor y existe ese sobreescribirse en este proceso empieza la renderización como el vídeo tiene una duración de dos minutos me imagino que la renderización va a ser sumamente rápida en este caso podemos observar el tiempo restante tenemos un minuto con 30 perfecto entonces vamos a reanudar el vídeo cuando estemos a unos segundos de terminar perfecto estamos terminando la edición y la renderización grabado satisfactoriamente aceptar perfecto automáticamente se me abre la carpeta del disco duro en donde se guardó y vamos a observar cada una de las ediciones que hemos realizado bienvenidos a un nuevo vídeo el día de hoy vamos a estar trabajando justamente sobre la marca movavi movavi es una marca que se disteca que lo diferencia de la versión presente en nuestro vídeo y esto va a resultar un poco molestoso en el funcionamiento óptimo estos son los requisitos mínimos perfecto como pueden observar ya tenemos aquí nuestro vídeo exportado como bien se indicó se presenta la marca de agua que nosotros podemos obviarla al incorporar la versión de pago muchas gracias y nos vemos en la siguiente y